¿Qué es México ratificó diferentes tratados de derechos humanos? ¿Qué es México ratificó diferentes tratados de derechos humanos? Y porque los propios protocolos facultativos de las diferentes convenciones y de los diferentes comités de las Naciones Unidas obligan de alguna manera al cumplimiento de los dictámenes, el Tribunal Supremo concluyó que en este caso en particular un dictamen del SIDAO es vinculante para el Estado español y que de hecho la falta de un mecanismo en España específico para la implementación es una violación en sí de una obligación internacional para España.